Hola a todos, inversores. Soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre de la sesión del 30 de marzo. Ana Fernández Sánchez de la Morena, bienvenida al centro de noticias de Finanzas.com. Un placer contar contigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Ana es socia directora de AFS Finance Advisors y es una de las líderes financieras elegidas por la revista Inversión, con lo cual es un doble motivo de alegría contar contigo hoy. Y Ana, bueno, pues para entrar en harina queremos preguntarte por la actualidad más recalcitrante que tenemos hoy, que nos ataque la inflación. Hemos visto que ha caído en España al 3,3%. Es verdad que por un efecto comparativo con la gana de Ucrania, que el año pasado se nos disparaban los precios casi al 10, ¿no? Pero bueno, lo que también hemos visto es que la subyacente sigue dando guerra, está en el 7,5, apenas ha corregido una décima y puede ser un problema para el mercado. No sé cómo ha visto estos datos, Ana, desde la óptica de una profesional del sector financiero. ¿Qué te parece? Bueno, pues por mi parte lo que yo he visto efectivamente ha sido una bajada que por fin era de esperar que se manifestara la importante caída, sobre todo de la energía, ¿no? Porque el petróleo el 5 de junio del año pasado estábamos en 122 y ahora estamos en niveles de 88, el Brent, o sea, estamos hablando de unas caídas muy significativas y en el último año el gas ha caído un 50%. O sea, que venimos con caídas tan importantes que es de esperar que la inflación bajara. Ahora bien, como tú bien comentas, hay una inflación que está bastante pegajosa, ¿no? Como dicen ahora. Sí, la estiqui. Está, está, está. Que no baja ni a rayos ni nada. Bueno, y sobre todo lo preocupante es que esa pata de subida de precios está vinculada con la alimentación, que ha subido en torno a un 12, no un 3 ni un 6. Entonces yo creo que eso es un problema muy serio porque por mucho que tú bajes tu consumo de servicio, de producto, hay una pata del consumo que no puedes reducir de una forma significativa que es la alimentación. Entonces, bueno, yo creo que va a haber que esperar a los siguientes datos para tomar decisiones de futuro porque, claro, los bancos centrales no pueden cambiar su política de tipos de una forma muy drástica hasta ver realmente qué ocurre con esa pata de la inflación que, como digo, está pegajosamente alta, ¿no? Es un foco del mercado que se mantiene ahí en la incertidumbre. Bueno, eso sí que hay que decirlo. En la parte buena tenemos, justo ahora han pasado dos semanas desde que estalló todo el tema de Credit Suisse, que nos puso a todos de los nervios, ¿no? Y parece que tras estas dos semanas el rebote del mercado es ya más amplio. Todos los bancos se han desquitado. Ana, no sé si tú ya darías por zaranjada esto que hemos llamado una mini crisis financiera o que es que todavía no es pronto para lanzar las campanas al vuelo con todo lo que ha pasado. En mi opinión particular creo que es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo. Creo que Credit Suisse en Europa, desde luego, es una entidad importantísima y mucho más en la plaza de Suiza. Deutsche ha pegado un buen susto y ya se quedó en 2008 a las puertas de tener problemas muy serios de solvencia. Entonces, bueno, no hay que olvidar que en Estados Unidos son cuatro entidades financieras, no es una ni dos. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que los efectos de esa importante política restrictiva de tipos en Estados Unidos ha aparecido muy pronto y de una forma muy fuerte. O sea, hablamos de un dismatch en el Silicon Valley Bank, ¿no? Entre el valor de lo que realmente tienes invertido en esos bonos de renta fija valorados a la par y lo que realmente valen, pues claro, ese dismatch ha llevado a un problema de solvencia y por tanto un problema de liquidez. Cuando una entidad tiene un problema de liquidez, en una tarde bajan el rating, en una tarde una entidad puede estar quebrada. Entonces, bueno, yo creo que esto es como, como decía, ¿no? Como la pesca con dinamita, ¿no? O sea, realmente lo primero que sale a flote son los pequeños peces, pero tarde o temprano sale alguna ballena. Entonces, bueno, creo que la ballena empieza a salir. Dicho esto, Credit Suisse no ha sido un problema con una repercusión de la subida de los tipos de interés en este caso en Europa, sino más bien porque es una entidad que tenía muchos problemas de muchos tipos y, bueno, pues cuando el accionista principal ha decidido no poner más patrimonio en esa entidad. Son, digamos, situaciones diferentes lo que le está ocurrido a cada entidad. Dicho esto, si empieza a haber un miedo sistémico, y el miedo es una emoción que es muy difícil de parar porque realmente los seres humanos tenemos dos formas de actuar ante el miedo. O salimos corriendo y hacemos esas ventas masivas o nos quedamos paralizados, ¿no? Entonces, si hay una serie de ventas masivas, se puede dar un efecto dominó que ese problema sistémico en los bancos ocurra a más entidades que los organismos tengan que decidir si salvan a todas o no van a poder salvar a todas y qué efectos colaterales puede tener en la economía, tanto en particulares como en empresas. Lo acabas de mencionar, yo creo que es importante porque además tú, Ana, es experta en finanzas conductuales, de las pocas expertas del país en este tema, y además estás todavía en los mercados, ¿no? Lo que sí que nos gustaría, si nos puedes explicar muy brevemente, las pautas desde el punto de vista conductual que deben aplicar los inversores, si estos episodios de volatilidad se repiten o son más frecuentes, ¿cuál es tu mejor consejo que darías a la gente que tiene fondos de inversión, carteras, acciones? Mi mejor consejo es que puedan medirse con el umbral de sueño. Cuando tú estás invertido y algo te quita el sueño, es que no estás en tu perfil adecuado. O sea, no puedes tener más riesgo que aquel que te permite dormir tranquilo. Con lo cual, los inversores conservadores, menos conservadores, más dinámicos, más agresivos, cada uno tiene que invertir en lo que es capaz de tolerar y lo que es capaz de comprender. Entonces, si nosotros invertimos en activos de riesgo, sabiendo lo que estamos haciendo, y el mercado cae, no nos va a quitar el sueño. Nos va a enfadar, nos va a molestar, nos puede preocupar, pero no nos va a quitar el sueño. Pero en el momento que un inversor empieza a tener ese miedo a las pérdidas y se empieza a manifestar una serie de sesgos cognitivos, el miedo a las pérdidas es el primero, que está relacionado con el umbral del sueño, pero hay un efecto que también es muy importante, que es el efecto disposición, que es la tendencia que tenemos los seres humanos a vender, aquello que tenemos en ganancias, y nos quedamos con lo que están pérdidas. Cuando el análisis que hay que hacer es, hay que vender aquello que no se va a recuperar, independientemente que tengamos ganancias o pérdidas. Y junto con ese sesgo, hay otro también importante, que es ese sesgo de dotación, de creer que algo porque es tuyo vale más que si no lo fuera. Entonces, claro, terminas quedándote con una implicación emocional en algunas de las inversiones que has hecho. Recojo rápidamente el testigo que me has puesto aquí, ¿no? O sea, que si quieres un fondo que por lo que sea te ha ido mal, te pierden un 40 o 50%, deduzco por lo que dices que tampoco tiene mucho sentido darle vueltas a cómo va a cambiar la tendencia, a cómo lo puedes recuperar. Quizás lo que tienes que plantearte es, de verdad, si merece la pena realizar las minusvalías que te podrán compensar por otro lado y buscar otra cosa o no sé, un poco... ¿Cuál es el mejor consejo o la mejor acción para que, si tú tienes algo con pérdidas, por lo menos aliviarte desde el punto de vista psicológico, quizás? Bueno, realmente lo que hay que ver es dónde estamos invertidos. Si estamos en el sector financiero y probablemente muchos de los oyentes, sobre todo los que tienen más años que invirtieron siempre en el sector financiero, cuando en la época de Popular, Popular era una entidad muy segura, pues Popular ya no existía y quebró realmente. Banco Santander hace 10 años estaba a niveles de 10 euros, ahora están tres y pico, o sea, estamos hablando de caídas un 70%. Entonces, lo que hay que ver es, ¿tengo que esperar a que Banco Santander vuelva de 3 euros a 10? ¿O no? ¿O tengo que esperar que mis 10 euros vuelvan a valer 10? Entonces, esos tres habrá que ver a qué sector está primero con mejor precio, en el momento actual tenga más perspectivas de crecimiento, y si viene una crisis económica, ¿quién va a sufrir más? ¿Google o Banco Santander? ¿Va a sufrir más Amazon o va a sufrir más Inditex? Es decir, hay que saber que las inversiones tienen que estar alineadas con lo que tú eres capaz de comprender. Pero las inversiones tienen que estar alineadas contigo y con el momento de lo que estás haciendo. Que probablemente lo que compraste hace 10 años valía para hace 10 años, pero vale para ahora. Eso es lo más importante, saber dónde se va a recuperar. Y evidentemente, si la caída es muy significativa, tienes que ir a un activo que o bien sea muy volátil y asumir esa volatilidad para poder recuperar esa caída en el menor tiempo posible si el mercado se recupera y acompaña a esa nueva inversión, y si no, hay que tener el suficiente tiempo de espera en una inversión más conservadora para que se recupere. Y dicho esto, siempre es más volátil una acción concreta, que un fondo no es lo mismo comprar Louis Vuitton o Inditex, que los dos me parecen dos grandes valores, que comprar un fondo como PICTED Premium Brands o GAM Luxury Brands, que son fondos que invierten en el sector del lujo de una forma muy diversificada. Perfecto. Bueno, ahora iremos con el análisis de los productos, de los fondos. Sí que te quería preguntar otro hecho relevante del mercado. El Nasdaq, la enseña de la tecnología en Wall Street, acaba de entrar en lo que se llama mercado alcista, es decir, un 20% de los mínimos del 28 de diciembre. ¿Cuánto es de relevante para el mercado en tu opinión, Ana? Que otra vez el dinero esté volviendo la tecnología. Para mí eso es relevante, porque está habiendo efectivamente una desviación, sobre todo del sector salud, que este año está en negativo, al sector de tecnología, que aun con estas caídas seguía fuertemente positivo. Creo que el sector tecnología estuvo muy perjudicado y penalizado el año anterior, con lo cual hablamos de un Amazon con un menos 50, un Google con un menos 50, Nvidia con caídas superiores a 60. Entonces, bueno, si estamos comprando Microsoft, o si estamos comprando Google, Amazon con un horizonte medio-largo plazo, tal vez esa tendencia alcista del Nasdaq se mantenga, pero eso sí, si la situación de las entidades financieras desata una situación de pánico puntual, afecta a todas las compañías. En ese momento es donde yo sí que creo que hay que hacer una cartera diversificada y para mí la tecnología, junto con la parte de consumo, especialmente consumo asiático, con la apertura de China, pueden ser grandes apuestas con un horizonte, no del más corto plazo, porque en el corto plazo puede ocurrir cualquier cosa, pero sí para el medio-largo plazo. Y, lógicamente, esto se trata de, como tú decías, manejar las emociones, pero también de aprovechar las oportunidades, ¿no? Sí que me gustaría, si nos puedes decir dos o tres fondos que tú tengas en la diana para aprovechar el rebote que estamos teniendo en la renta variable y que la gente los pueda mirar, puedas ver qué tienen, qué no, y te puedan dar juego en las carteras. A ver si nos puedes comentar, Ana. Pues mira, la pata de tecnología, me gusta mucho el fondo de Morgan Stanley, Global Opportunity, es un fondo que tiene compañías tipo Uber, por ejemplo, o sea, es un fondo que es bastante agresivo dentro de que invierten en tecnologías muy vinculadas a, perdón, en empresas muy vinculadas a tecnología. Por otra parte, me gusta también la pata de inteligencia artificial, Allianz tiene un fondo de inteligencia artificial que también es muy interesante. Me gusta el sector del consumo asiático con el fondo, por ejemplo, de Invesco, el Asia Consumer Demand. Ahora es un fondo que es así, el consumo es mucho más agresivo. Y luego, para poder invertir en el consumo asiático sin ir a algo tan agresivo como mercado emergente, me gusta mucho el fondo de marcas de lujo, tanto el Pictet Premium Brands como el GAM Luxury Brands, ambos dos. Ya os comentabas antes. Bueno, y en renta fija, ¿cómo está la situación, Ana? Aquí ha habido más movimiento. ¿Hay peligro? ¿Hay oportunidades para los próximos meses? ¿Cómo ves el mercado en renta fija? En renta fija, creo que por primera vez en casi 10 años, tenemos oportunidades para invertir y ganar dinero. Con lo cual, ahí yo recomiendo, hay fondos. Yo invertiría una pata claramente en renta fija a corto plazo, en monetario, corto plazo y largo plazo de gobierno. Creo que si la tendencia de tipos de subida se para y mucho más desciende, la duración en la renta fija puede ofrecer rentabilidades muy positivas estando en gobiernos. Y en la pata de renta fija, de calidad de inversión, investment grade, porque yo sí que es lo que recomiendo en estos momentos… Nada de inferior a investment grade, ¿no? Para mí no. O sea, yo soy una asesora de preservación de capital y que mis clientes duerman tranquilos. Para mí ese es mi benchmark, es el umbral del sueño de mis clientes. Y me gusta mucho el fondo, fondos que tengan que ver con investment grade. Pinko Investment Grade es un buen fondo, pero tiene duración larga. Entonces, en este momento yo esperaría a ver cómo se desencadena esta crisis, que lo iremos viendo, yo creo, de aquí a verano, octubre, veremos realmente, como dicen, cuando baje la marea, quién nada va sin ropa. Aparte de Pinko Investment Grade, ¿algún otro producto más de renta fija que lo tengas en la diana? ¿Te gusta? ¿Crees que pueda ser interesante? Me gusta el Pictet Sovereign Sortem, un buen fondo, el de gobierno a corto plazo. Y también me gusta el fondo de DEPAM, el Government Sustainable. ¿Cómo? ¿Perdona? Un fondo de DEPAM, de la gestora de DEPAM, el Government Sustainable. También me gusta para esa exposición al gobierno con una duración un poquito más cercana a seis años. Pues bien, Ana, otra tendencia que estamos viendo en renta fija, sobre todo desde que estalló la crisis de Credit Suisse, es un trasvase de depósitos a fondos monetarios. Aparte que la gente se ha dado cuenta de que los depósitos no eran tan seguros, o detectan que no son tan seguros, que yo podría discrepar de eso. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Realmente este trasvase tiene una razón lógica? ¿O puede haber, o te lo pregunto de otra forma, puede haber más oportunidades en los fondos monetarios que en los depósitos, en tu opinión? En mi opinión, sí. O sea, yo creo que los fondos monetarios van a empezar a recoger esa subida de tipos de interés que los depósitos todavía no habían recogido, con lo cual el inversor muy, muy conservador seguía con rentabilidades cercanas a cero. Y además creo que es muchísimo menos arriesgado estar en un fondo monetario que en el depósito o en el pagaré de una empresa. Los depósitos son préstamos a una entidad financiera. Y eso significa que todo lo que esté en el balance del banco, si el banco tiene un problema, el balance del banco tiene un problema. Entonces es importante saber que los depósitos no son garantía de seguridad. Es seguridad siempre cuando la entidad esté viva y le vaya bien. Si no, son los primeros deudores que pueden tener problemas. Entonces, bueno, el fondo de garantía de depósitos en España cubre 100.000 euros por titular entidad. En Estados Unidos cubre 250.000 dólares. Pero no es una garantía de seguridad estar en un depósito bancario en una entidad que tenga problemas. Si no la tiene, claro. Y por supuesto, claro, la duración es muy importante. No es lo mismo prestar tu dinero a un banco, a un depósito a tres meses, donde tres meses, oye, pues surgió un problema. Pero no es lo habitual que prestar, sea una entidad financiera, sea una entidad gubernamental o privada, a 10 años, a 6, a 20 o a 30. O sea, yo creo que la duración tiene que ver con el riesgo. O cuanto más duración o a más tiempo prestas tu dinero, más rentabilidad pides porque tienes más riesgo de que el vencimiento no te llegue. Lo que pasa es que los fondos de inversión son productos fuera de balance que tienen otro tipo de garantías que los depósitos. Van por otro lado, entiendo yo o no. Bueno, los fondos de inversión, tienes un fondo de garantía de inversiones, pero es que el fondo de inversión dentro tiene una diversificación tan grande que incluso aquel fondo monetario que le ha cogido con depósitos de Credit Suisse, por ejemplo, que le ha podido representar la pérdida a un 0,10, un 0,20. Está muy repartido el riesgo, digamos. Estás diversificando. Entonces, para un inversor pequeño que busca diversificar, lo que no puede hacer es abrirse una cuenta en siete bancos para tener siete depósitos de 100.000 euros o de 50.000. Siempre es mejor un fondo monetario y, por supuesto, fiscalmente, es infinitamente más eficiente. Y si necesitan recibir rentas, existen fondos de distribución, de acumulación. ¿Y tienes alguno ya muy brevemente, Ana, alguno en tu hoja de ruta que te guste particularmente entre los fondos monetarios, Ana? Sí, PICTE, Sovereign, Sortem. Ah, bueno, ya lo has dicho antes también, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues, Ana, simplemente ya voy a cerrar con un pequeño apunte. Se habla mucho de las letras del tesoro también. O sea, yo creo que es el mismo caso de los depósitos, muy parecido. ¿Cómo ha visto esta fusión? Y si crees que ya a partir de ahora también van a perder un poco, digamos, de ese gancho que ha tenido entre la gente, las letras del tesoro. Bueno, la letra del tesoro es mercado monetario del gobierno. O sea, en lugar de ser un depósito bancario a 18 meses, es una letra del gobierno a 18 meses. La cuestión es de quién te fías tú más, de que te lo devuelva el gobierno o que te lo devuelva un banco. Ya. Entonces, bueno. Tiene su lógica, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, es un préstamo a corto plazo, a cambio de que tú recibas una rentabilidad. Las letras salieron con una rentabilidad históricamente alta, porque llevamos 10 años con tipos prácticamente cero. Y quizás lo que nos chocaba o nos chirriaba es ver a la gente haciendo cola de Banco de España para comprar letras del tesoro, como lo he nunca visto. No sé, es un poco lo chirriante. Cuando hay fondos de letras, ¿se puede comprar de cualquier sitio? Bueno, pues vuelvo al principio, ¿no? De la parte conductual. Invertir en lo que entiendes genera calma. Entonces, si tú sabes que estás comprando gobierno de España a 18 meses, tú vas a dormir tranquilo. O sea, puede ser un factor más psicológico, quizás. Absolutamente. O sea, es psicológico con rentabilidad. O sea, realmente las decisiones las tomamos desde nuestra psicología. Otra cosa es la rentabilidad. De dónde procede, tanto financiera como fiscal. Pero, claro, la letra del tesoro la entiende todo el mundo. Ese factor de sesgo de confirmación, que si tú no lo comprendes, se lo preguntas a otro, ¿no? Y ese otro te dice, no, miras, que esto es seguro porque es que es el gobierno de España. Los gobiernos son seguros. Pero, bueno, también mismo lo que pasó con Grecia y con España en el 2012, que los bonos del gobierno español cayeron un 20%. Y hay que recordar que quien ha tenido fondos de renta fija el año pasado de gobierno, da igual que sea español, alemano o americano, recogió en el año pasado las caídas entre el 12 y el 18%. Entonces, claro, una letra al 3 positiva, pues, hombre, es muy jugosa. Qué importante es la psicología de los mercados en el que hoy nos ha venido a recordarlo hoy. Muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo, Ana Fernández Sánchez de la Morena. Y, por supuesto, que te esperamos en una próxima ocasión. Hasta tu casa. Gracias. Y a vosotros, inversores, recordaros que este ha sido un podcast de finanzas.com con la dirección de Ismael García Villarejo y la realización de Covadonga La Cruz. Os esperamos mañana con las claves de la sesión a cargo de Alejandro Ramírez y es fin de semana con un nuevo episodio de La Mina. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.